En lo que a mí respecta es una palabra un poquito grande, porque historiador, no sé, uno tuvo la suerte de tener personas que nos dieron clase o que uno tuvo la ocasión de conocer en distintos momentos o en congresos que uno participó, y esos son historiadores porque han dedicado su vida a la investigación en los distintos repositorios que tiene nuestro país y han hecho escuela, eso yo considero historiadores. Uno trata de indagar en el pasado local, buscar, sacar información, temas que a uno le interesan o que por ahí le van interesando, a veces de una cosa te lleva a otra y es muy lindo, muy lindo, a veces porque aparecen apellidos conocidos, porque gente que uno tuvo ocasión de ver, a lo mejor aunque haya sido ya muy mayor, bueno, siempre es interesante. Y aparte porque el hombre es el ser que hace la historia, el que recuerda su pasado siempre es el ser humano. Entonces te lleva a esa indagación a ponerte en situación, a ponerte en la piel del otro, en lo que tuvo que hacer, en lo que tuvo que soportar, en lo que tuvo éxito y en lo que tuvo fracaso también, porque no siempre todos son éxitos, ¿no es cierto?, en la vida de cualquier ser humano. Y uno, o bueno, a lo mejor uno es muy romántico, o es de otra época naturalmente, y uno piensa cómo se debió haber sentido alguien que tuvo ocasión de participar en un acontecimiento importante, por ejemplo, de nuestra ciudad, en algo que representó un hecho gravitante en la vida de Trenkelauquen, y decir, ah, qué lindo haber estado en ese momento, en haber podido estar presente, en haber podido ser partícipe, testigo presencial, eso es lo importante. Bueno, uno no estuvo, hoy lo recuerda leyéndolo en las crónicas antiguas, y bueno, te llevaban verdaderamente a ponerte en presente, porque eso es lo importante. La historia nunca está terminada. Vos hoy encontrás un dato y al tiempo volvés a leer y te das cuenta que encontrás otra cosa, no que te contradiga a lo mejor, pero te hace ver que el hecho tuvo otro matiz, o hay otra alternativa. Bueno, nunca está terminada la historia. Siempre hay que saber dejar la puerta abierta. No hay ninguna verdad absoluta para el historiador. Pero bueno, también hay que saber verla, no cerrarse en lo que uno dijo y no hay más alternativa. Hay que dejar siempre abierto para otra investigación, para un documento que pueda aparecer y te dio vuelta todo el panorama que vos habías estado investigando. Pero es una tarea muy agradable. En este momento estamos rescatando el inicio del cooperativismo entre Enkelauken a través de la cooperativa de Gremens Baleados, que era una cooperativa de consumo. Bueno, en principio lo enviamos a la revista Idelcop y fue aceptado el trabajo, así que va a salir publicado en esta revista. También en esta revista ya hemos participado en otro momento con Gabriela Ibarzabal sobre la caja de crédito cooperativo, o sea que ya estamos dentro un poco de... Nos informan siempre y bueno, no siempre tenemos trabajos para presentar. En este caso es muy importante el rescate de cómo los habitantes de Trenkelauken frente a la crisis, ya estábamos terminando la Primera Guerra Mundial y demás, cómo tratan de unirse para... en pro de abaratamiento de la vida, ¿no? Y solamente la unión a través del cooperativismo fue posible, ¿no? Y después, bueno, otras manifestaciones que se van a ir dando en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero bueno, como decía Idel, esto es apasionante realmente. Es cuando uno encuentra alguna noticia, una propaganda o algo que nos hace ver ver que estamos en el camino, digamos, realmente es interesante.